Para poder disfrutar al 100% de tu smartphone HTC, lo primero que debes hacer es configurar el Android Market. Para ello, accederemos al icono del Market a través de nuestro HTC. En este momento, el teléfono nos pedirá nuestra cuenta de Gmail. Si no la tenemos, podemos crear una siguiendo unos sencillos pasos. Debes poner nombre, apellidos y nombre de usuario y seguir las instrucciones indicadas por tu HTC. Una vez tengas el acceso al Market, podrás disfrutar de más de 400.000 aplicaciones disponibles para tu HTC.